Solo para terminar de leer la información que me llegó. Fundación Semilla, 271 millones de pesos, presidida por Marcelo Trivelli, fundada, hecha, el 27 del 12 del 2022. En esta fundación trabaja Rosario Alcázar y jastra de la gobernadora del Maule. Oye, la manera de fundaciones nuevas que han aparecido y ganándose premios. Tengo que decir una mención a eso que acabas de decir. No lo conocía. Vamos a acabar de llegar. La Fundación Semilla, yo conozco a Marcelo Trivelli hace muchísimos años, la Fundación Semilla tiene más de 20 años de experiencia y fue creada hace más de 20 años. Me acuerdo porque lo recuerdo perfectamente, es una fundación que se dedica sobre toda la discapacidad. Es el 27 del 12, resolución 87-17. Puede ser que haya, no sé, pero el 12. No, 27 del 12 del 2022. Es que yo creo que esa información está equivocada, pero bueno. Bueno, hay que chequearla. Ya, eh, a ver, que, muestra, ah, un poquito, siempre hay un video, ¿no? Siempre hay un video o siempre hay un tuit. Vamos con el de Giorgio, por favor. Más de un millón de pesos se supone que es el ingreso por persona en nuestro país. Eso dicen. Pero la verdad es que 7 de cada 10 trabajadores ganan menos de 400 lucas al mes. A diferencia de la mayoría de los chilenos, los diputados, senadores y ministros, tenemos un sueldo o dieta de más de 9 millones de pesos brutos al mes. Al igual que tú, yo creo que esto es un escándalo. Es un escándalo. La política no puede ser el camino para hacerse rico. Como dijo Pepe Mujica, si te gusta la plata, dedícate a otra cosa. Ah, si te gusta la plata, dedícate a otra cosa. Y voto en la fundación. Yo quiero decir una cosa. A ver, Mervi, Mervi. Escándalo como Rafael. Ya que escuchamos, y un poco citando a otros líderes latinoamericanos, sabíamos que hay cierto sector político que les gusta que haya pobres porque esos pobres tienen hambre y quieren salir adelante y el sueño les vende y votan por ellos. Eso era algo que de alguna manera lo sabíamos. Pero ahora que quieran que haya pobres para lucrar de ellos y servirse ellos mismos, o sea, esto realmente es un escándalo. Pero es inmoral. Y es más, es decir, ver este video, o sea, perdón, pero me retiro. ¿Tenemos encuestas o no? Espérate un poquito. A ver, ¿quieres decir algo en parte? De verdad, de verdad, perdónenme las palabras, esta hueá asquea. Esto asquea. A mí esto ya llegó a asquearme. O sea, aquí se trata de robarle plata a los más pobres de los pobres. Aquí se trata de hacer de la pobreza lucro. Sin negocio. Gente, negocio. Gente que creyó que tenía una autoridad moral superior. O sea, presidente, de verdad. Usted, puedo tener muchas diferencias con usted, pero yo creo que usted es un hombre probó. Cite a su ministro, Giorgio Jackson. Cítelo a una audiencia con usted. Y dígale, dígale a la cara, dígale, dime quiénes son, cuáles son las fundaciones, quiénes son las personas involucradas. Y sáquelos a todos, incluido el ministro Jackson. Esto no es posible en una democracia. No es posible que tengamos que desangrarnos día a día. Que tengamos que ir mirando esto por pedazos. Que además se empiece a meter a otras fundaciones que hacen la pega, porque obviamente entran en esta sospecha. O sea, lo que ustedes han hecho es asqueroso. Es lo peor de lo peor. Creo que robarle a aquellos que no tienen nada es sinceramente lo peor que he visto en casos de corrupción. Uno ha visto muchos casos de corrupción en política. Muchos. Muchísimos. Pero nunca había visto que se le robara a los más pobres de los pobres. Creo que los planes de empleo, cuando hubo escándalos de los planes de empleo, creo que esa fue la última vez que vi algo tan asqueroso. Pero esto, esto es maquiavélico. Esto cae en lo más bajo. Presidente, pídale la renuncia. Saque de una vez. Estirpese este tumor. Si no, va a seguir con esto y se va a desangrar completamente. Y ojo, si no lo hace, no va a tener ninguna reforma que le funcione. Porque no puedes ir a pedir una reforma tributaria con un escándalo de este calibre. Vamos a dar más impuestos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para 94 mil empleados que no sabemos dónde están ni qué están haciendo. ¿Para las fundaciones? No, chiquitos. No solamente arriesga eso. No solamente arriesga eso. Sino que cuando termine su periodo, quizás termine como los presidentes en Perú o en otros lados. O sea, él también tiene que cuidar su pellejo. Porque si no se hace... ¿Puede terminar preso? Lo que estamos viendo acá, que está en la línea de ser presidente o de ser cómplice, si no actúa. Entonces yo creo que él tiene que cuidar su pellejo hoy día y hacer algo más. Yo creo que lo mismo digo de Camila Vallejo. Está muy callado. Entonces yo creo que ellos tienen que hacer algo más lo que están haciendo hasta hoy. Fidel, si no quisiera yo decir que ningún acto, como siempre lo planteo en este programa, ningún acto de corrupción debe relativizarse. No. Bajo punto de vista que uno hay que condenarlos todos. Todos. Como condenamos los de Vitacura, condenamos esto con mucha fuerza. Pero sabe que aquí esto tiene un problema adicional. Tú nombrabas un caso que ocurrió en el pasado. También tú... Porque existieron actos de corrupción en el pasado también. Sí. En todos los gobiernos, lamentablemente. Pero aquí se ha tocado la fibra más sensible de la ciudadanía, que es justamente el sueño de la casa propia. Estos jóvenes que nos gobiernan hoy día, que nunca le trabajaron mucho de ellos un día a nadie. Ellos nunca pagaron un impuesto, una cotización. Llegaron de la universidad, y bien por ello por su mérito, a ser parlamentario y después a gobernar el país. Pero no tienen idea de lo que es el sueño de un niño, de una familia que quiere acceder a la casa propia. No tienen idea de la alegría de esa gente cuando logra llegar a este sueño. Entonces hicieron del Ministerio de Vivienda, un Ministerio de Prestigio, un botín, un botín para ir a sacarle, como aquí se ha dicho, los recursos a la gente que más lo necesita. Aquella gente que tiene frío para vivir en las noches porque no tiene calefacción. Aquella gente que no tiene servicios básicos, elementales, como agua y luz, que tienen que colgarse. A ellos le hicieron esto. Por eso comparto lo que dicen acá. Si el presidente no corta esto, el legado va a ser el peor de los legados que pueda tener un presidente. No cometa los errores del pasado presidente Boric. Hay que cortar esto, y usted sabe cómo tiene que cortarlo. Aunque le duela, va a tener que cortarlo, aunque estén sus amigos detrás. Tengo encuesta. Esta lámina la quiere mucho Euge. Dice, esta es de... Quien hace el panel ciudadano. ¿Cree usted que los estándares de los políticos jóvenes del Frente Amplio son diferentes a los que han habido tradicionalmente en Chile o que son similares a las prácticas de generaciones anteriores? Dice, que son peores, 42%. Que son lo mismo, 38%. Que son mejores, un 20%. O sea, el 20% estaría creyendo en esta superioridad moral que instaló Giorgio Jackson y compañía. Póngame, ¿tiene otra más, por favor? Vamos, con la siguiente. Cadem, a ver, la Cadem de ayer. Aprobación del presidente Gabriel Boric. Thanos, Thanos, por favor. Aprobación presidencial. Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo el gobierno? Aprueba 28%, desaprueba 67% desaprueba. Valeria, no cambia esto, ¿no? No, entiendo que se mantiene. Se mantuvo la aprobación y el desapruebo, ¿cierto? ¿Cómo se entiende este discurso? No, no, o sea, se mantiene. Incluso en un momento sube, me acuerdo, 10 puntos, pero esto hay que entenderlo. Esto va... Lo que pasó, lo que pasó... Después del discurso sube. Claro, después del discurso eso fue que sube, pero en esto efectivamente va el caso fundación, ¿cierto? Va a seguir pegándole y creo que debería seguir pegándole hasta enclarecer los hechos, ¿ya? En eso creo que hay que ser transversal en esa exigencia. Y como da la información también, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, mencionó que va a extender hasta la administración de Piñera la investigación por casos fundación. Así que, todos por igual. Y caiga quien caiga, insisto. Eso tiene que quedar sin amiguismo, sin defensa, sin nada. Todos por igual. Pancho. La aprobación del presidente de la República efectivamente está en un 28.9% después del discurso presidencial del primero de junio, que es cuando el presidente de la República habla maqueteado con el discurso armado. Hasta la señora que le grita el segundo aviso está maqueteado. Se nota, se nota. Sube 10. Paré, después haciendo la pega. Sube 10 puntos. En dos semanas baja 12. En dos semanas baja 12 después del discurso en convergencia social llamando a sus militantes a tener un partido único. ¿Por qué es importante ese análisis? Porque la verdad es que acá hay un grupo de personas que independiente de lo que haga el presidente de la República, lo van a seguir apoyando porque le van a aplaudir hasta los peos. Esa es la verdad. Y ese 30% de aprobación le va a seguir a partir de los peos hasta el final. El líder espiritual. El líder espiritual, como decía Gonzalo Vinter, que viene con una moralidad más grande que el resto. Y esto es importante porque el plebiscito del 4 de septiembre, que perdieron 38.62, era un 38%. Después te fuiste a la elección del 7 de mayo, donde nosotros como derecha en general sacamos el 66, cerca del 70% de los votos. Dos tercios de la convención constitucional. Pero hay un datito que también hay que analizar, que es cuál es la votación del presidente de la República en primera vuelta. En primera vuelta el presidente de la República obtiene el 26% de los votos competiendo contra Yanda Probote, contra José Antonio Kávez, contra, ¿cómo se llama el candidato que llamamos nosotros? O sea, te asiste, se me olvida de repente. Pero acá hay un porcentaje, que es ese famoso tercio de la sociedad chilena, que son estos revolucionarios de cartón, que van a apoyar al presidente independiente de lo que éste haga. Y lo decía Mario Rosa en su momento. Estos muchachos del Frente Amplio, ustedes, los chicos del Frente Amplio, no serían gobierno sin el estallido social, hashtag delincuencial. No serían gobierno sin haber impulsado este proceso de desestabilización social. Se quisieron tomar la moneda, se quisieron tomar el gobierno, lo dijeron sus dirigentes. En algún momento en Chile no había un guanaco para contener a la horda de monos peludos que querían tomarse la moneda. Dirigentes lo decían abiertamente, fueron ustedes los que muchos aplaudieron a la primera línea. Fueron ustedes, muchos de ustedes, no me refiero a ustedes en el cuarto en particular, me refiero al Frente Amplio. Los que aplaudieron de a pie a la primera línea en el Congreso de la República. Los que validaban el que va a ir la pasa. Diputados como May Torcini que decían, ¿qué importan esas cositas de los empresarios? Esas cositas de los empresarios, ¿qué importan? Los como Nicolás Grau que decían que no había que ir a las tardes los fines de semana, ¿para qué iba a pasar malos ratos? Y Mario Rosa lo vino, exgeneral director de Carabinería, no estaba hablando de cualquier persona, vino a reconocer que la intención de estos muchachos era tomarse la moneda. Y los que vivimos en Santiago Centro, vaya que lo sabemos. Porque los vimos todos los fines de semana intentando tomarse la moneda. Porque los vimos organizados intentando tomarse la moneda. Porque hacían actos de violencia que estaban sistematizados, que eran iguales todos los fines de semana. Esa responsabilidad política la tiene que asumir este gobierno de una buena vez por todas. Porque no serían gobiernos sin estallido social.